¿Qué es la Fiscalía? Y pues de las investigaciones que están realizando al interior de la universidad, en algún momento tuvieron que ingresar a alguna casa de estudiantes para buscar información, nosotros los acompañamos y solicitamos también que se realice una investigación pues lo más pulcra posible, apegada a la norma, definitivamente pues condenamos la desaparición de la compañera Nilda, no es bueno que pasen estas cosas ni para universitarios ni para personas que no sean universitarias, es importante que tengamos seguridad en la universidad y fuera de ella y que cuando hay cosas de estas rápidamente se esclarezca, nosotros estaremos atentos por si necesitan alguna otra información por parte de la Fiscalía para coadyuvar y que se lleven a cabo las investigaciones de manera pulcra. Muchas gracias. Yo no sé, por el tema de las sesiones del Consejo Universitario, el día de ayer se nombraron 8 directores interinos porque no se ha tenido una sesión del Consejo para la votación y la elección de estas direcciones que si no mal recuerdo son 14, ¿ha habido por ahí problemas o qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha convocado el Consejo Universitario para dar causa a estos trámites que se supone pues tenían que estar previstos por los tiempos? Bueno, precisando, los compañeros que fueron, no son interinos, fueron nombrados 8 directores provisionales, que es lo que marca la norma, los procesos en estas 8 dependencias de auscultación ya se realizaron, el día que terminaron fue el día de ayer, el día 24 y no podían seguir como directores porque terminaba su periodo, nosotros lo que estamos procurando es evitar que los directores se eternicen en las direcciones, hemos visto algunos casos en donde ha habido directores que pasan hasta 7 años, 4 más 3 y eso creo que no es saludable para la universidad, entonces de esta manera nosotros nombramos un director provisional en tanto el Consejo Universitario se reúne y designa al director definitivo por 4 años, es un proceso provisional como lo marca la norma y está completamente apegado a derecho, eso es lo que podemos decir. Gracias. 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 Gracias.